¡Hola! Soy De Creación Eskevary y hoy yo te voy a enseñar a hacer crema batía a base de leche. Ingredientes. Vamos a necesitar agua, leche, gelatina y azúcar glas. Lo primero que vamos a hacer es poner en una olla gelatina sin sabor y un cuarto de taza de agua. Y vamos a dejar que se disuelva por 5 minutos. Luego vamos a encender el fuego y lo vamos a dejar ahí hasta que se disuelva y se vuelva líquido. En un bol vamos a poner la leche y la gelatina líquida. Y las mezclamos por 20 segundos. Le añadimos media cucharada de extracto de vainilla. Y también le agregamos un cuarto de taza de azúcar glas. Y los vamos a mezclar bien. Lo siguiente que vamos a hacer es meterlo en la refrigeradora por una hora. A los 20 minutos de esa hora lo vamos a sacar y lo vamos a mezclar en un toquecito. Esto lo vamos a seguir haciendo cada 20 minutos dentro de la hora que lo tenemos que dejar dentro del refrigerador. Cuando ya haya pasado la hora vamos a empezar a batirlo con la batidora. Y así es como nos quedaría lista nuestra quema batida. Espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse, den like y visiten nuestro Facebook. Pura Vida, thanks for watching.